Hubo una ocasión en la que digamos se hizo un caos, ya que aparentemente salió a la luz una grabación que se hizo en la madrugada de como en una transmisión de Cartoon Network apareció un extraño mensaje por algunos segundos. Mensaje el cual decía algo que de ser verdad causaría mucha polémica. Ya en este video les estaré poniendo esa grabación, les explicaré el caso y al final les diré si fue real o no. Esto ocurrió en el año 2019, en ese entonces se rumoreaban muchas cosas sobre canales que iban a salir del aire, se hablaba de que llegaba el final de Disney XD, que Disney compraría algunos canales, vaya, habían muchos rumores que al final unos resultaron ser ciertos y otros obviamente no. El punto es que mientras ocurría esto, para ser más exactos, en abril de ese año 2019, un usuario aparentemente grabó algo que ocurrió la madrugada de ese día en Cartoon Network Latinoamérica. La grabación fue la siguiente. Como lo podrá notar, la transmisión iba normal en el canal de Cartoon Network, aparentemente estaba terminando un capítulo de Clarence, cuando de repente aparece el polémico mensaje. Ahora bien, ¿qué decía ese mensaje? Bueno, se los pondré en pantalla y se los leeré para que vean lo polémico que era todo esto. El mensaje decía, Se les comunica a nuestros televidentes que cesaremos nuestras transmisiones el día 16 de mayo del 2019 a las 0 horas, entre paréntesis, hora de Colombia, y nuestra señal digital pasará a llamarse Disney Network. Disfruta tus programas favoritos en Boomerang. Gracias por vernos. Básicamente, en este mensaje, lo que se nos da a entender es que Disney prácticamente compraría el canal de Cartoon Network, o por lo menos, su espacio, y ahora pasaría a llamarse Disney Network. Vaya, con eso de que Disney es una de las industrias más poderosas que últimamente compran todo, pues tampoco es que muchos hayan dudado de que esto fuera real. De hecho, lo que pasó es que cuando muchas personas vieron en Twitter o en alguna red social esta grabación, comentaban que cómo era posible que lo único bueno de la televisión, es decir, Cartoon Network, pasara a manos de Disney. Se quejaban de que ya era demasiado lo que Disney estaba haciendo, en fin, había todo tipo de comentarios de personas que no les gustaba este aparente comunicado de Cartoon Network. Ahora bien, dentro de todo, había personas que decían que eso de que apareció ese mensaje, era porque supuestamente alguien había hackeado la señal, y que simplemente habían puesto ese mensaje para trolear a la audiencia. Pero, ¿qué fue lo que en verdad pasó? ¿Realmente apareció ese mensaje en la madrugada en Cartoon Network? ¿O solamente apareció en Colombia, ya que muchos decían también que el mensaje solo era para ese país? ¿O qué fue lo que en verdad ocurrió? Bueno, para empezar, creo que lo primero que hay que analizar cuando aparece una grabación donde supuestamente sale un mensaje alguna madrugada, o por lo menos lo que yo siempre hago, es corroborar que el mensaje no tenga alguna falta de ortografía muy evidente. Claro, de ser un mensaje real, igual quien lo escribe se puede equivocar, pero es muy raro de que ocurra. Y en esta ocasión, si vemos el mensaje que supuestamente apareció en el penúltimo renglón, el texto dice, Si le pones atención, en vez de decir Tu programas, debería decir Tus programas. Es decir, le falta una letra S. Otro detalle es que en la última frase, los signos de exclamación están al revés. El primero que se puso, se debe poner al final, y el último que se puso, al principio. Básicamente, la persona que hizo el mensaje, utilizó estos signos mal. Y por último, y creo más importante, es que bueno, actualmente ya ha pasado la supuesta fecha en la que supuestamente el canal de Cartoon Network pasaría a llamarse Disney Network. Y claro está que eso nunca pasó. A día de hoy, Cartoon Network sigue siendo Cartoon Network en toda Latinoamérica, por lo menos. Así que este mensaje claramente fue falso. Y si bien, puede que aún existan personas que digan que tal vez el mensaje sí era falso, pero que probablemente algún hacker lo filtró una madrugada en la señal de Cartoon Network, sinceramente, yo esta teoría la veo bastante improbable. Sobre todo porque solo hay una grabación, aparte es raro que alguien de la nada estuviera grabando el televisor con su celular una madrugada, así nomás porque sí, para ver qué pasaba. Creo que desde lejos se ve que todo fue planeado. Entonces, ¿cuál es mi conclusión de esta grabación? Pues supongo que lo más lógico para mí es que fue un montaje. Y casi diría que fue un muy buen montaje, de no ser por los errores ortográficos que ya mencioné anteriormente. Supongo que la persona que hizo el montaje, si hubiera revisado eso y lo hubiera corregido antes de sacarlo a la luz, todo hubiera sido aún más creíble. Pero bueno, al final creo que se cumplió el propósito de esta persona, el cual quizás era entretener, causar dudas, causar más polémica con toda la temática que se manejaba en ese año, y listo, creo que lo logró. Sea como sea, este tipo de temas a mí en lo personal siempre se me hacen muy interesantes, de repente el que aparezca una extraña grabación que supuestamente se hizo alguna madrugada en algún canal de televisión de algo raro que apareció ahí, siempre causa algo de morbo y me gusta analizar qué tan cierto o falso puede ser. Así que al igual que yo, espero ustedes dejen sus conclusiones al respecto, y no olviden siempre etiquetarme o mandarme algún video de alguna grabación donde haya aparecido algo extraño para yo analizarla en un futuro video. En este momento les están apareciendo dos videos míos para que den clic en alguno. Nos estamos viendo en un próximo video.